¡San Martín de San Juan! ¡San Martín de San Juan 1! ¿Qué te decía, Gallo? Y gritalo, de esa manera, Chávez. Hiciste tanto, tanto lo buscaste, tanto te perdiste, que al final se rompió el cántaro. Y allí está festejando para su familia, se saca el peso de encima, y Chávez que pone a Banfield arriba nuevamente.